Vamos a aventar los últimos regalos Mis hermosas A las chicas y a los chicos que más bailen ¿Ok? Vamos a ver mi hermosa, ya menos Ahí está Para la mano que más baile La mano arriba, la mano arriba ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Pero qué sabor? Mira qué sabor, qué sabor, qué sabor Escúchalo Diza el más poderoso Así, así ¿Cómo que salga? Mira qué sabor, qué sabor, qué sabor Para mi ahijarazo El famoso suave y su pequeña adriana Con mucho En los ríos de Benchicolpa Para la Salomarre 15 Duchis y Fadis ¡Hurra! Hasta el cielo para Clever ¡Famoso! ¡Famoso! Cuéntame, cuéntame Sabroso Sabroso Y el de mi corazón Para la mano de Santiago Sañez y Isla Ya llegó mi hermosa Santibel Poderosa Chula Cumbia Sabroso De rosa Eres tú mi amor Y está creciendo Perfumada y fraganciosa Esa rosa Eres tú mi amor Con esta sí, con esta no, con esta señorita me gasto yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me gasto yo Rosa por rosa para brillas más hermosas, para Jessy, Mara y mi hermosa Liz Desde Malaquita la bella con famoso Con esta sí, con esta no, con esta señorita me gasto yo Hola guapo, hazme famoso Esa, pero mira que sabor, que sabor, que sabor Pero escucha que sabor, que sabor Ahí Esa, pero yo ganaron la rosa en cada mano En cada verdad la decía Vanessa Cuando te amo Esta noche de tu novio enamorado En cada vez de tu madre y gran familia mexicana Miguete de Santanita, Gozautla Oye, famosa y fraganciosa Esta rosa eres tu mi amor Oye, famoso, toda la banda estamos contigo Para tus ayudas, los tierros de Nuevo Echemos, San Luis de Guiloyoga, para Papu, Balamiqui, Zapopachi, Chumijas, para Iván y Sebastián, siempre, Pungo, vamos a la verga Con esta sí, con esta no, con esta señorita me gasto yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me gasto yo Cungungungungia, pero mira que gachito perro Que baila el famoso Pablo Y su seguidor poderoso, feliz cumpleaños para Mateo Ivancito, el mejor pollero desde Puebla Siempre cruza por Juárez, aparte del hermano Sebastián Cungungungungia, escúchalo Y el jardín de mi corazón Escúchalo Llegó el rico argentino, ya boludo El boludo de Nascaral, sí El único argentino Nacido en Puebla Hola guajo Verdad que sí boludo Hola guajo Boludo es tal cabrón Solo con esta no, con esta no En fin de mi corazón Porque todos estos cojados vamos a estar famosos Siempre vamos a reinar contigo Quiero que le echemos a Luis de Wiloyoka Para el campo, para el bala, Miki, Zapo, Pachi Chumbijas, Iván y Sebastián Contigo de corazón Hola guajo Con esta no, la señorita Para ver más a Santibé Con esta no, poderosa La señorita, me canso yo Cum, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Con esta señorita, me canso yo Si con esta no, la hermana Esa señorita, me canso yo Para ver más a Santibé La seguidora poderosa en San Isildo Com ends возca корабos a mi hermosa Santibé Ahí Oye que rico Sexonidero